Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en este espacio, en mi espacio mi nombre es Lissana, por si tú aún no me conoces, por si es la primera vez que llegas aquí a Mundo Beauty, y bueno chicas, el día de hoy nos toca el lunes de compartiendo nuestras opciones, y nos tocó el tema, yo no lo hice la semana pasada chicas, pero en esta ocasión nos tocó el tema de sabores e insabores que nos dejó el 2022 chicas, pues sinceramente no soy una persona que sea muy negativa chicas, nunca lo he sido, he de serles sincera, nunca lo he sido, siempre le trato de sacar lo positivo a las cosas negativas, así que en este tema pues me costaba un poquito de trabajo decirles que la inseguridad, que los altos y bajos del dinero, porque al final de cuentas chicas es algo que pues la inseguridad se está viendo día con día por la cuestión de que no hay dinero, no hay trabajo chicas, y lo entiendo, pero realmente pues sí, yo sí sé que aquí por donde yo vivo hay una parte para salir de Wistilucan, bueno de todo esto, pues aquí los de aquí les dicen vas a la ciudad, porque tenemos que salir por así decirlo por una curva muy grande y en esa curva pues no hay nada, y luego aprovechan ahí a subirse a los camiones y a robar y a saltar chicas, pero eso es siempre, ya lo sabemos que siempre cuando traen aguinaldo, cuando traen quincenas, y pues aquí pues nosotros tratamos de no salir en esas fechas o de no andar, y si mi marido y mi mamá andan trabajando, pues tratan de no traer dinero, y los sacamos hasta llegando acá, y pues ya. Pero bueno chicas, para no hacerles el cuento largo, la verdad es que los únicos insabores que les podría decir es la pérdida de un familiar, que fue hace muy poco, pero sí sentí feo, les he de decir, sí sentí feo, pero no fue algo que me afectó mucho, sí sí sentí feo porque era mi familia, y pues al principio de año la enfermedad de mi mamá chicas, pero gracias a Dios todo salió bien, y pues yo tenía la esperanza de que todo saliera bien, porque pues ella es una persona muy sana, una persona que se cuida muchísimo, entonces hasta se nos hacía raro de que ella estuviera enferma, pero bueno, mi mamá ahí está, ahí está bien, la estoy cuidando, está conmigo, y la verdad es que tengo mamá para rato, primeramente Dios, y pues segundo pues serían las dos enfermedades, primeramente de mi perrita la más grande, que se me puso enferma, y que a ustedes les dije que yo estaba muy triste ese día, y que por cierto ese día me estuvieron atacando muy feo, chicas, pero gracias a Dios mi perrita ahí está, tiene 12 años chicas, ya tiene 12 años, entonces el veterinario sí me dijo, sabes que tienes que ir asimilando de que tu perrita de un momento a otro que se puede morir, como te puede durar 2, 3 años más, como te puede durar meses, y la verdad es que ahí va, yo la siento, muy muy sana, le estamos dando vitamina, le estamos dando bien de comer para que ella esté bien, y pues ahí está mi perrita, ahí está mi gorda, así que pues tengo perrita para la tosa, que ayer parecía como si yo fuera de su propiedad, bueno, sí, sí chicas, pero ay, era un amor las dos, y pues después, después de muchos meses se me enferma la otra chicas, y pues para mí fue así de, ah, pero es que ya tiene 7 años, ¿cómo es posible que se me quiera morir, no?, y cuestiones de que cuando el doctor me dijo, no hija, es que ella ya había nacido con esta enfermedad, simplemente se le iba a despertar en algún punto, se le despertó, no es contagiosa, no te preocupes, y créanme chicas, que mi perrita después de verse flaca, ahorita es un bombón otra vez, otra vez, es esa gordita, peluda, que me encanta, la tosa, traviesa, sí, sí mami, traviesa, que me encanta, que me fascina, que nos hace ahí enojar peleándose con el gato, teniéndolo cerca, llamándolo, ahora sí que, ah, bueno, entonces, podría decirse que son los insabores chicas, pero lo único que les puedo decir es que, pues todo esto me enseñó muchas cosas, me enseñó a que a las personas las tienes que querer en vida, y si las personas se prestan, pues adelante, si las personas no se prestan, pues el día que se van, pues simplemente no, hay que asimilarlo, pero no sufrir en exceso, porque yo antes era de las personas de que sufría, y sufrí en exceso chicas, y en este caso a mi mamá, con su enfermedad me enseñó a que, aunque sea una persona muy muy sana, tengo que prestarle muchísima atención y cuidados, y con mis perras chicas, pues una asimilar a que, pues ya en algún punto se me va a ir, y el día que se me vaya, pues simplemente recordarla con mucho cariño, y a la otra chicas, pues, pues de que todo el mundo puede estar enfermo, así que, simplemente cuidarla, quererla, y aprovecharla al máximo, también lo único que les podría decir que este año, pues se me fue otro de mis perritos, que si se me fue trágicamente, y pues si me dolió chicas, en ese caso si, si si me dolió, y pues un insabor chicas, son tantos cuetes, que como pueden darse cuenta, ahorita pobrecitas de las vacas, ya estaban sufriendo, yo creo que ya les fueron a hacer algo, porque estaban, ahora si que mugiendo, y pues se sienten mal, y pues bueno chicas, los sabores que me ha dejado este año, es de que, me he dado cuenta chicas, que entre más me ataca, mejor me va, por así decirlo, dicen que, si haces el mal, mal tirá, y si haces bien, bien tirán, yo les quiero pedir en este, en este punto una disculpa, por todos estos inconvenientes, que se han visto en este año, en este año chicas, de, de, pues estos dimes y diretes, que, ni la chica, la creadora de contenido de este canal, al que siempre me vienen, y dicen que yo, pues, le quiero copiar, no es tampoco la causante, ni yo tampoco, sino simplemente, pues es los fans de ella, y lo hago a aclarar, son los fans de ella, pero chicos, de verdad, si quieren apoyarla, no vengan a molestar otro canal, no vengan a hacer este tipo de problemas, porque entre más atacan a un canal, pues obviamente, yo me voy a molestar, obviamente, el creador de contenido se va a molestar, y va a ver esto, y lo único que hace mal, es tanto quedarse ella mal, o sea, ella al contestar, y yo al exponer, ¿sí? Entonces, ustedes, chicos, no, ni le ayudan, ni me ayudan, perjudican a ambos, así que, chicos, realmente, dejen que ella trabaje, y haga su contenido como lo está haciendo, que hace un muy buen contenido, y déjenme a mí también trabajar, y seguir con mi contenido, al final de cuentas, creo que todo mundo hacemos bien nuestro trabajo, porque por algo tenemos gente, por algo tenemos público, y sinceramente, chicas, yo les voy a ser franca, estoy aquí en YouTube, más que nada porque me gusta, más que nada porque me agrada, porque, por así decirlo, necesidad de trabajar, no, porque no tengo la necesidad de trabajar, porque a mi esposo nunca le ha gustado que yo trabaje, y porque no le gusta que yo trabaje, y realmente, pues prácticamente todo lo que ustedes ven, sí es por mi esfuerzo, porque él me da mi dinero, y me dice, haz lo que tú quieras hacer, pero yo de aquí no solamente saco para mí, y si me explico, saco para mi casa, saco para mi familia, saco inclusive para él, entonces, el hecho de yo ahorrar, andar buscando, eso es un esfuerzo, chicas, pero necesidad yo no tengo, entonces, los números para mí no importan, así que me siento muy muy contenta que a este punto hayamos llegado ya, un poquito ya más de los mil suscriptores, chicas, yo ya tengo rato pues monetizando, pero no he podido cobrar porque mi pin no me ha llegado, chicas, así que les agradezco mucho su apoyo, así que todas, como les digo, todas tenemos nuestro contenido, y tenemos nuestro público, y tenemos todo esto, poquito o mucho, pero lo tenemos, y al final de cuentas, por algo, algo estamos haciendo bien, que llegan y te piden reseña, que llegan y te hablan, te dicen cosas bonitas, así que, chicos, yo esto va dirigido para los chicos, para los creadores de contenido de ella, que por favor la dejen trabajar y me dejen trabajar a mí, porque como les digo, o sea, creo que el mayor cariño de un suscriptor a otro, es el cariño de un suscriptor, que no te va y te busca problemas con otra persona, sino al contrario, te apoya en tu canal, y ahí en tu canal se mantiene, ahí en tu canal se queda, y no va y hace chismes, siento que un fan así, la verdad, no es bueno, y bueno, a mí en este punto, a mí no me gustan los fans, así que, muchísimas gracias, chicas, de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes que me comentan, y creo que es un sabor muy grato eso, porque también he aprendido, y estoy madurando, chicas, y creo que algo que me ha dejado un sabor muy grato, muy grato, a la edad que tengo, es que he sentido que he estado madurando mucho, chicas, he estado poniendo en práctica muchas de las cosas que yo les digo a ustedes, y un sabor que me ha dejado este año, a pesar de que no ha habido muchos, por tantas enfermedades, y por todo lo que ha pasado, chicas, es de que he aprendido a valorar más a mi familia, he aprendido a valorar más a mis hijos, a mi esposo, y a todo lo que tengo, y lo que no tengo también, chicas, y lo que no tengo no me frustra ni me hace infeliz, sino al contrario, me hace muy feliz, yo les voy a decir, y eso va para mis hermosas amigas que acabo de conocer de Farmacy, chicas, estas chicas, una de ellas me decía, Liz, entra ya, es que está muy bien, le digo, espérate, espérate, si voy a entrar, si quiero comprar algunas cosas de Farmacy, pero ahorita no, pide, no, 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 espérame, por así decirlo, chicas, mi esposo se quedó unos días sin trabajo, se quedó prácticamente un mes sin trabajo, y estuvo y no estuvo trabajando, o sea, sí le estuvieron pagando su sueldo, pero nosotros de lo que más vivimos, pues no estaba, por así decirlo, generándolo, entonces estuvimos como que, tranquilitos, gracias a Dios, mi mamá, pues nos estuvo apoyando, nos estuvo prestando dinero, y en este caso yo, pues ahí he estado llevando los pagos, chicas, pero me decía, pide, no, 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 no me voy a endrogar, y sí le dije, espérame, yo sé que sí voy a entrar, aguántame, yo sé que sí quiero, porque tanto a mi canal, pues es meterle productos nuevos, pero no quiero desesperarme, y he aprendido a que todo con calma se va bien, y si me desespero me voy hasta a frustrar, y no me quiero sentir frustrada, y me dijo, ok, respeto tu opinión, y ahora eso es a lo que voy, chicas, he aprendido a no frustrarme, a que todo tiene que llegar cuando tiene que llegar, y no voy a forzar las cosas, y créanme que me siento mucho mejor, me siento muy tranquila, y eso me ha hecho que yo sea feliz con lo que no tengo, y con lo que tengo, disfrutarlo al 100, chicas, yo antes, les puedo decir que ustedes vieron, por así decirlo, mi colección, de lo que hice de depuración, no vieron todo, vieron, por así decirlo, vieron una sexta parte, les faltó una cuarta, bueno, del 1 al 10 vieron hasta el número 6, o sea, faltó 4 numeritos, así que ustedes vieron, porque no les mostré ni esmaltes, no les mostré ni mis perfumes, no les mostré otro mueble donde tengo sombras, y así por decirles, tengo más cosas guardadas, y chicas, antes yo decía, es que quiero esto, y no lo tenía, y es que no lo tengo, y es que no lo tengo, y me aferraba, ¿no? No era de que yo me desquitara con mi esposo, no, pero era de, es que ya me voy a gastar mi dinero, y no disfrutaba lo que tenía, ni tampoco era feliz con lo que ya llegaba, y ahorita en este caso digo, va a llegar el que acaba de llegar, he aprendido a que, por ejemplo, me quise desesperar con la paleta de Luis Torres, que ya no la alcancé, chicas, y dije, no me interesa, no me interesa, o sea, no me voy a morir si no tengo la paleta, ahorita, muchas me han estado preguntando por la paleta de Rosy, pues si llega, no creo que sea algo que yo me haya perdido de mucho guau, así, o sea, y así de mucho guau, porque creo que tengo sombras más bonitas, a ese mismo precio, y siento que, no, entonces, no me quiero desesperar, chicas, por algo que, al final de cuentas, lo voy a traer, y voy a usarlo ese día, voy a tardar un mes en volverlo a usar, porque, vean, hay paletas que todavía tengo nuevas, entonces, he aprendido a disfrutar mi vida con lo que tengo, y con lo que no tengo también, estar más tranquila, y eso, créanme, que ha venido de unos años para acá, desde que estoy haciendo el canal, al principio, en los primeros meses, sí como que me desesperaba, porque yo quería traerles, exclusividad, o lo más rápido, porque yo aquí lo tengo súper rápido, chicas, y no voy lejos, o sea, con los productos de Bisú, cuando salían, cualquier lanzamiento, yo veía, y me dejaba ir, o sea, yo veía, nada más que ya Bisú tenía luego un lanzamiento, y yo sabía que en un día, o dos días, ya los tenían en bodegas, aquí en el centro, y me dejaba ir como gorda en tobogán, ahí, y lo traía, y ya lo tenía, ahora que tengo el canal, no puedo ir, pero he aprendido que tengo dos factores, uno es la distancia, y otro es el tiempo, chicas, que no tengo tiempo, está muy lejos, y otra, es de que la distancia me hace que gaste más, entonces tengo que tener un poquito más de dinero, para poder salir, poder ir, y que valga la pena la ida, porque no voy a gastar 60 pesos, con 60 pesos de pasaje, o sea, no estoy, no estoy loca, antes gastaba 30 pesos, y llevaba 300, entonces ahí sí me convenía, sí me explico, aquí me llevo 300 pesos, y no me alcanza para nada, entonces, pues no, entonces por eso les digo, que he aprendido a estar un poquito más calmada, he aprendido también a ver las cosas de quien viene, y a no tener tanto problema, y bueno, chicas, yo, como les dije, les vuelvo a decir, les pido una disculpa por todo lo sucedido de este año, créanme que ya no va a volver a pasar, y esto ahora yo se los digo, ya no va a volver a pasar, personas que vengan a ofenderme, van a ser totalmente bloqueadas, es más, ni siquiera les voy a responder, así que se van a tardar más en escribir, en el enviarlo, a que yo les deje su comentario, o que deje que me molesten, así que bueno, chicas, yo me despido, no sin antes invitarlas, a que pasen a checar el contenido de mis hermosas compañeras, recordemos que la creadora de este contenido, es mi hermosa Clau González, y pues en esta ocasión nos acompañan, pues Norma Chic, Shea Moreno del Divino Aroma, Mirelvi, y Silvia Mar de Catálogo Lover, que mi hermosa compañera, pues se tomó un descansito del mes de diciembre, pero la seguirán viendo en el mes de enero, y una servidora de Mundo Viri, y recuerden que si el contenido de mis compañeras, si no les agrada, nos regalen sus likes, sus comentarios, suscríbete, y ustedes y yo, mis chicas, y más más hasta el siguiente lunes, bye.